Hace algunas horas probablemente viví la noche más crédula de mi vida así que pónganse cómodos para ver esta triste historia Todo comenzó porque Mark Ruffalo fue invitado al programa de Tonight Show del señor Jimmy Y cuando estaban grabando el show Mark Ruffalo que es como un Tom Holland 2.0 Spoileó el título de Avengers 4 Seguidamente publicó un tuit diciéndole a Jimmy que eliminara esa parte del programa para no meterse en problemas porque la había cagado un poco Y los directores rusos respondieron a ese tuit diciendo Mark estás despedido porque mi paciencia ha llegado a su límite Mi paciencia ha llegado a su límite Y luego de esto millones de personas anoche estuvimos viendo el show con la esperanza de que no cortaran nada y poder ver al fin el título de Avengers 4 Pero justo así la noche del 5 de octubre quedó marcada como la noche más crédula del mundo porque censuraron y esto fue lo que pasó La pregunta es cuántas bofetadas tenemos que darnos para no ser tan crédulos yo digo que una 6 Y por favor díganme que alguno de ustedes es experto leyendo labios censurados Lo mejor para todo esto es que seamos inteligentes y nos tranquilicemos Seamos inteligentes y tranquilicémonos Algunos por las calles del internet aseguran que sí o sí Mark Ruffalo dijo Annihilation o en español Aniquilación Y algunos se preguntarán por qué de repente comenzó a sonar tan fuerte Aniquilación y descartaron Endgame Pues Jeremy Conrad que al parecer es un Skrull que sabe todo sobre el UCM confirmó que el título de Avengers 4 únicamente va a tener una palabra luego de Avengers Por lo tanto no puede ser Endgame ni ningún otro título que tenga dos palabras o más Y también este Skrull confirmó que el título efectivamente se encuentra oculto en la imagen que subieron los rusos donde nos dijeron que prestáramos mucha atención Yo nunca encontré nada pero ahora están diciendo que la escalera forma la letra A de Annihilation Y por otro lado Mark Ruffalo confirmó que el título de Avengers 4 ya anda por ahí o sea que ya anda navegando por internet y curiosamente Annihilation lleva algunos días andando por ahí Y luego de esto Ruffalo se vuelve todavía más loco y comienza a spoilear la batalla final de Avengers 4 y aquí no censuraron sus labios pero sí censuraron el sonido Annihilation es un título que tiene un significado muy profundo pero no creo que esté haciendo referencia a los cómics En los cómics Annihilation es una serie crossover de Marvel donde el mundo cósmico dice presente pero sí es algo muy diferente El conflicto básicamente es contra Nihilus de la zona negativa y sucede simultáneamente con la guerra civil del 2006 Y obviamente Avengers 4 no presentaría a Annihilation como un villano o a Nova y Silver Surfer en acción igual que en el cómic Pero sí leí una filtración interesante que toma elementos de la saga de los cómics para combinarlos con el conflicto luego de Infinity War Esta filtración dice que a consecuencia del chasquido algunas criaturas misteriosas están invadiendo nuestra realidad y causándoles tragos a la mitad del universo sobreviviente Y curiosamente en los cómics Annihilation de la zona negativa viene con muchas naves de guerra para invadir esta realidad Aunque como les digo no creo que la película tenga un conflicto directo con Annihilation pero si estudiamos esta saga podemos sacar datos interesantes para combinarlos con lo que realmente va a pasar en Avengers 4 Como dato curioso algunos personajes principales en esta historia son Thanos, Galactus, Silver Surfer, Nova, algunos héroes y por supuesto Annihilation Como segundo dato curioso en esta historia Thanos se vuelve aliado de Annihilation Y como tercer dato curioso en esta historia Thanos es acabado por Drax de una manera bestial Y justamente se basaron en esa escena para ser un arte fan donde la Capitana Marvel le atraviesa el pecho a Thanos de esta misma manera Y yo me pregunto por qué todos atacan a Thanos en el pecho y no le apuntan a la cabeza tal vez es por ser calvo De momento Mafly por ahí va encaminada a la situación pero esto apenas comienza Podría asegurarles que si o si este mes van a revelar el título de Avengers 4 pero no quiero quedar como un tonto igual que anoche Estoy seguro que octubre será el mes del título porque no podría soportar que los directores no lo suelten y nos rechacen No podría soportar esa clase de rechazo Cuando no quieres pedir saludos a Pelicomic por temor al rechazo Y tal vez yo quiera compartir el saludo con otro ¿Con quién? Eh, Biff Hoy le dediqué un poema a mi crush así que si no me saludas ella me rechazará Tú tranquilo porque todo lo que tienes que hacer es ir a invitarla Todo lo que tienes que hacer es ir a invitarla Salúdame para que Nemo haga un cameo en Aquaman Él se cree capaz de hacer estas cosas pero no es así ¿Te crees capaz de hacer estas cosas pero no es así Nemo? Bueno llegas temprano y no se te ocurre nada inspirador para que Pelicomic te salude No siempre hay que inspirarse para escribir cosas creativas No sabía que hacías cosas creativas Bueno McFlyce pensé que hoy también iba a subir dos videos pero no fui capaz ¿Te crees capaz de hacer estas cosas pero no es así Nemo?